Se realizó el arranque del nuevo parque industrial de maquinaria pesada mediante la firma de convenios con los ayuntamientos para la perforación de pozos, construcción y rehabilitación de bordos y caminos saca cosechas, donde 38 presidentes municipales estuvieron presentes en la Secretaría del Camp, al igual que el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes. En el marco de los festejos todavía del Día Internacional del Agua y en el cumplimiento al programa para la atención integral de la sequía recurrente que anunciara aquí en Zacatecas el 10 de enero del 2013 en Fresnillo, Zacatecas, el presidente Enrique Peña Nieto, me es muy satisfactorio encontrarme hoy frente a todos ustedes para poder hacer entrega de este equipo y de este esfuerzo relevante. Lo mismo, incluimos empresarios del ramo de la construcción, representantes de las cámaras empresariales, presidentes de comités pro obra, miembros de distintas asociaciones, que de esa manera en este importante evento ponemos en marcha el nuevo equipo de parque que viene a complementar el equipo de maquinaria pesada de la SECAMP, muchos de ellos con muchos años ya de trabajo, con muchas horas de trabajo, pero que ahora viene este nuevo equipo, estos 23 equipos nuevos a darle nueva vida y a darle nueva viabilidad a este esfuerzo gubernamental. Estos convenios firmados aseguran alimentos para Zacatecas y el país venciendo vicitudes enfrentando las condiciones atmosféricas en las que se encuentra el estado y así avanzar a la par para combatir contra la marginación solo con el trabajo de los hombres y mujeres zacatecanos, solo con el trabajo de las mujeres y los hombres zacatecanos. El equipo, el trabajo coordinado que es el que al final del camino siempre da buenos frutos y siempre da buenos resultados. Desde el inicio de la administración le he proporcionado toda la atención, la atención prioritaria fundamental que merece el sector agropecuario en una entidad como Zacatecas, con un reconocimiento al esfuerzo diario que más de 100 mil familias que producen de manera relevante alimentos, no solamente para Zacatecas sino para el país, lo hacen con el sudor de su frente, venciendo muchas vicisitudes y enfrentando siempre esta condición atmosférica que es propia de esta región del país, de esta región del mundo y donde Zacatecas está dentro de ella. A nuestros productores de frijol, de chile seco, de tomate, de ajo, de zanahoria, de guayaba, de bif, de tuna, de ganado bovino, bovino, caprino, entre muchos otros mi reconocimiento desde este evento hacia todos los municipios del estado, a nuestros productores que trabajan de manera incansable. Este trabajo cotidiano de mujeres y hombres ha sido fuertemente afectado por los fenómenos climatológicos y la disminución de los precios de venta de sus productos. Esta maquinaria ayudará a la mayoría de los municipios en el estado. Se apoyará a los estratos de la sociedad rural más vulnerable, generando un volumen de captación de agua de 2 millones de metros cúbicos de agua. Para México Explorer, Alberto Núñez.